Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva conexión. Estamos en Conexión Talentos, el programa del Centro de Medios Audiovisuales y Bienestar Universitario, en donde resaltamos los valores, el 100% ADN Poli, con invitados maravillosos que nos dejan ver su historia, que desnudan su alma con nosotros. Hoy tenemos un gran invitado, una persona que ustedes quieren muchísimo, un gran amigo, una persona que yo personalmente aprecio muchísimo, y él está hoy con nosotros. Se trata de Freddy López. Freddy, buenas noches. Bienvenido a Conexión Talentos. Qué chévere que esté con nosotros. Hola, Bobanito. Gracias por la invitación, hermano. Pues contentísimo porque hay mucha gente que quiere conocer tu historia, que quiere que hablemos contigo aquí. Ya está pitando el teléfono con los saludos y el primero que tenemos que reportar en asistencia aquí es el saludo de Alcirita Barón, una de tus grandes amigas. Sí, sí, sí. Tienes mucha razón, Juan. Es una excelente amiga, una persona que quiero muchísimo, que me enseñó muchísimo cuando estuvo aquí en la universidad, que apreció un montón. Ella lo sabe que la quiero mucho. Ella está aquí, mejor dicho, está conectada, está aquí muy pendiente. Bueno, Freddy, vamos a empezar a conocer un poquitico de esa historia, la historia de la familia López. Vamos a hablar un poquitico de tus papás. Además, desafortunadamente, hace unos ocho años, pues perdiste a tu papá, a don Julio, pero pues está contigo todavía la señora Dorale. Háblanos de ese matrimonio, háblanos de esa niñez tuya al lado de tus hermanos mayores y de tus padres. Bueno, Juanito, sí, mi papá muere más o menos hace unos ocho años. Desafortunadamente, ellos se separaron cuando yo tenía alrededor de unos diez años. Bastante complejo. Mi mamá se queda con nosotros tres y le agradezco infinitamente a mi vieja por tocarse una fibra durísima, Juan. Pero bueno, se lo debo todo a ella, a mi vieja. ¿Por qué empezó con eso, negro? Perdón, pero es que lloro viendo despegar un avión de carga. Imagínense cuando tocan este tema. Sí, mi mamá se queda con nosotros. Ella nos da su apoyo rotundo, obviamente. Realmente le tocó muy duro a mi vieja, le tocó muy duro a mi vieja con nosotros. Nos da el estudio hasta bachillerato. Y como dicen por ahí, ya hasta aquí yo puedo. Ya ustedes si quieren seguir, les toca solos. Y pues bien, bien. Después de un tiempo yo volví a encontrarme con mi viejo, con mi papá. Pues hombre, uno tiene que perdonar. Pues nadie es perfecto. Después del reencuentro con él, pues hablamos, hablamos mucho, difícil. Y después de unos uno o dos años, creo que nos volvimos a reencontrar. Él muere. Y pues bien, tranquilo. Pero quédense todavía a ese ser maravilloso a tu lado, que es la señora Dorale, a tu mamá, que hizo mucho por Olga, por William, por ti. Y ella, como tú dices, ella luchó una guerrera y te sacó adelante con tus hermanos. Y hoy en día, pues ya es el momento de retribuirle tanto esfuerzo, ¿no? Sí, 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 yo a ella le debo todo. Y algo que rescato de ella es haberme enseñado eso de ser humilde, la humildad. Lo tengo al ciento por ciento. El ser persona, el ser colaborador, el ser guerrero. Y sí, aprovecho, pues, y disfruto con ella las veces que se puede. Difícil en pandemia, bien complejo. Pero pues bueno, bien. Feliz, feliz con ella. Espero, pues, que esté conmigo mucho tiempo. Y sí, Juan, trato de poder devolver todo lo que ella nos dio, que sé que igual no voy a alcanzar a pagarle. Claro, con el amor, las mamás con eso tienen suficiente, con el amor y que los hijos estén pendientes de ella. Y sabemos por tus amigos, por Alcirita y por todas las personas que son tan cercanas a ti, lo especial que tú eres con tu mamá y con toda tu familia. Sí, 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 sí. Trato de ser especial con mi familia, obviamente, y con todas las personas. Trato de ser muy abierto, muy espontáneo, muy alegre. Y sí, dar como ese amor hacia las personas. Yo creo que eso me ha abierto muchas puertas. Por ser así, pues, como abierto. Y eso me ha ayudado, eso me lo enseñó mi mamá. Yo le debo mucho a él. Claro que sí. Bueno, y tú, de niño, tú estás en el colegio, hace la primera día en la República Finlandia. Y ya de bachillerato te vas para el CONAL. Y allí, ¿cómo era esa adolescencia? ¿Cómo fue esos años mozos, esos años jóvenes de Freddy? Voy a contarle a Juan algo que me sucedió ayer precisamente. Y estábamos reunidos en el evento que tuvimos ayer de la universidad. Y hablaban unos de su colegio, ¿no? Entonces decían que Pilo, que es mi jefe, hablaba del colegio de él, de que los compañeros, o mejor los que estaban en el otro colegio, que era cercano al de él, les tiraban piedra a la cancha de fútbol, ¿sí? Entonces yo les decía jocosamente, porque pues estudié en una escuela, porque pues era una escuela, y yo les decía, nosotros no tuvimos nunca ese problema de que nos cogieran la piedra, porque nunca tuvimos una cancha de fútbol, ¿sí? Entonces era un colegio o una escuela, mejor, muy humilde. Y precisamente por eso, porque mi mamá tuvo que quedarnos, o nos dio el estudio mejor, y nos tocó duro, nos tocó complejo. Pero pues aproveché muchísimo esos años en la escuela. Recuerdo muchos momentos que vivía allí con mis compañeros. Soy muy malo para los nombres. Yo creo que eso es un problema, yo no me acuerdo de los nombres, pero sí me acuerdo mucho de los rostros. Y recuerdo muchísimo, muchos rostros de los chicos con los que estuvimos en la escuela. Y cuando ya pasó al colegio, bueno, yo estuve, yo estudié de sexto a noveno en un colegio que era el Cooperativo del Sur, pero yo terminó décimo y once en el Codonal, ¿sí? Porque me quedaba mucho más cerca la casa. Y abrieron el colegio, entonces entré a ser décimo y once. Fui muy travieso, fui muy travieso. En décimo casi nadie me conocía, en décimo casi nadie me conocía, pero en once ya todo el mundo me decía al señor López, porque fui muy, muy travieso. De hecho, estuve a punto de que me echaran del colegio faltándome dos meses, porque es que fui muy travieso, fui muy loco. Caspa como se dice por ahí. Pero Caspa del bueno, ¿no? Eran cosas que hacíamos de pelados y situaciones, pues, de pronto que no trascendían mucho, pero para nosotros eso, y las tengo marcadas, porque, pues, fueron pilatunas bastante jocosas, por decirlo así. Y recuerdo mucho eso del colegio, sobre todo esos dos últimos años. En el Cooperativo del Sur, pues, sí, obviamente hay vivencias y hay algunos recuerdos, pero esos dos últimos años en el Conal fueron, marcaron, marcaron también mi vida. Claro, es una de las épocas más bonitas que tiene el ser humano, ¿no? La época del colegio donde se hacen muy buenos amigos, donde hay recuerdos y hay travesuras, ¿no? Hay momentos en que uno se sentía que era malo, ¿no? Y entonces hacía, hoy en día, las analizas eran cosas muy, muy pocas, ¿no? Pero que en su momento fueron, para uno, eran arriesgadas. Sí, bastante complejas. Una, entre muchas, bueno, una entre muchas era, estuvieron unos señores a arreglar unos tanques, nosotros estudiábamos en el último piso y en el, el hueco, pues, que comunicaba la terraza donde, donde reparaban los, los tanques del agua, quedaban ahí al lado, entonces colocándolo en una escalera para subirse y nosotros, en ese momento no tuvimos clase, escondimos la escalera, la dejamos como en el primer piso y a la siguiente hora entramos a clase. Cuando estábamos en la clase, escuchamos tres totazos porque eran tres personas que estaban allá arriba y las tres se tiraron desde allá porque no encontraron nunca la escalera. Esa fue una de tantas. Esas son las pequeñas maldades que se hacían. Sí, es una época muy bonita, la época del colegio es algo inolvidable, ¿no? Muy, muy chévere, muy chévere, las del colegio creo que son las mejores y ahora es cuando uno dice, está uno en el colegio y dice, no, que lo dicen mis hijos o bueno, lo dicen mi hijo, dice, ay no, ya quiero salir del colegio, ya no quiero estudiar más, pero yo decía, es la mejor época, pero pues bueno, situaciones que después, de pronto a esta edad uno dice, pues será la mejor época, no debí salir nunca allá. Sí, le dieron la oportunidad de devolver el tiempo, uno se queda en el colegio, a mí me pasa igual, yo no, yo también estudié en el Restrepo, en el Parroquial La Balvanera y para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida y todavía tengo grandes amigos y momentos inolvidables. Bueno, tú eres el menor de tres hermanos, de Olga y de William, ¿cómo es esa relación con los hermanos? Súper bien, súper bien. Soy el menor, mi hermana Olga es la mayor, William el del medio, siempre dicen por ahí que hay un hermano al que siempre todos le copian, en este caso me tocó a mí, ellos siempre me buscan, me preguntan y siempre cuentan mucho con mi opinión, a veces hasta dicen lo que diga Freddy, si Freddy lo dice lo hacemos, si no, no. Como todo, travesuras también de pelados, como estábamos los tres solos, entonces los tres nos íbamos en la tarde al colegio y en la mañana pues en casa con mi hermana fue tenaz, mi hermana me dio muy duro porque fui casposo con ella, entonces, en cambio mi hermano sí, mi hermano muy pasivo, él muy calmado, entonces fue con mi hermana. llevamos una relación muy chévere, los quiero muchísimo y sí, se mantiene todavía afortunadamente ese amor y ese respeto, a pesar de que nos dimos duro con mi hermana. los recuerdo bonitos también. Para ella porque siempre me cogía el cabello. Olga, no, debe estar bien, debe estar allá. Debe estar recordando y toqueada las ritas. Recordando allá como lejos sin pelo. Cuando, cuando tú terminas el bachillerato, tú haces un técnico en diseño gráfico. Sí. Te gustaba ya desde joven, desde el colegio, te gustaba diseñar el mundo de la fotografía, todo eso que te gusta tanto. Sí, cuando salgo del colegio pues estaba más inclinado como la parte de dibujo y dibujo técnico también que nos daban allí y tengo como esa habilidad, no sé, siento que tengo esa habilidad. Entonces, empiezo a trabajar cuando termino el colegio. De hecho, cuando estaba en el colegio, pues para ayudarle a mi mamá en junio, en junio y julio, cuando estábamos de vacaciones, yo trabajaba, yo ya trabajaba con un señor que trabajaba en construcción, entonces alrededor de los 12, 13, 14 años en junio y julio yo trabajaba en construcción con el señor y pues obviamente allí ganaba algo de dinero y era para ayudarle a mi mamá. Termino el colegio, consigo un trabajo, trabajé soldando marcos para bicicleta en el barrio de Venecia que es un sector donde venden bicicletas pues por doquier, allí quedaba la empresa o la, sí, la empresa. Yo empecé a trabajar allí como auxiliar de soldadura y luego salgo a trabajar a una empresa que se llama Disproven o se llamaba porque creo que ya no existe que era de artículos de belleza y allí hago un recorrido larguísimo porque entré a trabajar por contrato, termino ya después contratado por la empresa y estuve casi en todos los cargos que habían allí en planta. Terminé en, de mensajero, terminé de mensajero allí en esta, en esta, en esta empresa y es allí ya cuando, cuando pues estaba un poco ya más organizado entonces veo la posibilidad de entrar a estudiar a centros de estudios creativos o se crea, hago un técnico allí de diseño gráfico, alcancé a ver algo de fotografía análoga en ese entonces, de dibujo, en ese entonces era la punta de papel, de lápiz y de pinturas, o sea, yo creo que en ese momento estaba empezando todo el tema de la tecnología y de los programas y bueno, pero lo mío fue mucho más análogo, siempre fue análogo. Claro, es que la, la tecnología y el desarrollo que ha tenido pues ha sido muy rápido, ¿no? Pero si uno mira 20 años atrás todavía no había tanto, apenas estábamos con algunos programas y con algunas cosas de diseño, entonces era muy, era, yo creo que se, se aprovechaba más el aprendizaje y lo que uno veía en esas clases, ¿no? De tener, por ejemplo, esa facilidad de dibujar, ¿no? El papel, usar el papel y el lápiz para diseñar. Y las técnicas se manejaban, se manejaban, por ejemplo, en pintura era polio, acuarela, acrílico, pues pincel o grafito, bueno, no sé, tiza, había una tiza, no recuerdo el nombre, cómo se llamaba esta tiza, pero eran tizas de colores, bastantes técnicas que manejaba uno allí, que, que bueno, que desafortunadamente desaparecieron por, porque llegó la tecnología. Y hablando de eso, precisamente, yo creo que nací en la fecha, o no en la fecha, sino en el año, en el mejor año, ¿por qué razón? Porque tuve la posibilidad de estar en esa transición de lo análogo y luego pasar a lo digital, entonces tuve como la posibilidad de estar empapado con todo este tema análogo, pinturas, pinceles, y luego pasar ya a todo el tema digital. Creo que, creo que es la mejor época, el haber podido vivir esa transición. Claro, en los primeros programas que era el Painter y todos esos programas de diseño que habían, que hoy en día ya... Los diseños, sí, de hecho, es que no recuerdo, creo que había, en ese, pues como estaba diseño gráfico, era Corel. Corel. Bueno, Corel, Corel 4, no recuerdo, una de las primeras versiones que habían en esa época. Sí, eso era una novedad y eso era una cosa fabulosa. Obvio. Y el tener acceso a un computador, porque pues en casa lo único que tenía era una máquina de escribir que con esfuerzo mi mamá compró para que hiciéramos el tema de mecanografía, ¿no? Yo sé que muchos me están entendiendo qué es la mecanografía. Yo tengo la mía acá. Y tengo la mía. Total. Sí, esos recuerdos son muy bonitos. Pero bueno, tú ya nos has contado un poquitico de todo lo que laboralmente has hecho, como pues para apoyar a tu mamá y en vacaciones pues aprovechabas y hiciste varias cosas. Pero te llega una oportunidad muy bonita y es ir a trabajar en una empresa de fotocopiado que te lleva a trabajar directamente a una de las mejores empresas que podemos conocer y se llama el Politécnico Gran Colombiano. Eso ocurrió hace 25 años. Es que Freddy es come años. Uno lo dice Freddy y uno le pone tiene 28 años. Oh, gracias. Está muy pobre. Juanito está bien dateado, ¿no? ¿Sabe quién le dio todos estos datos? Si yo salgo de Disproven y empiezo a trabajar en una empresa que se llamaba, o se llamaba creo, Xerox de Colombia, que era todo el tema de impresiones y todo este tipo de cosas. Ellos tenían una concesión con el éxito y me envían a trabajar en el éxito de las Américas. Entonces, esa parte de haber aprendido el diseño gráfico y esto me ayudó bastante, entonces yo era como muy recursivo porque me llevaban trabajos que necesito que ahora en Photoshop se pueda hacer muy fácil entonces era coger papel y pegar y hacer montajes, bueno. Duré muy poco allí, fueron como cuatro o cinco meses trabajando allí porque se acaba precisamente esa concesión con el éxito y la jefe que tenía me decía, Freddy, se acabó la concesión, yo no quiero que usted se me vaya, usted es un muy buen elemento, tengo unos reemplazos entonces se acaba la concesión con el éxito y hice como tres reemplazos en empresas porque ellos tenían las máquinas fotocopiadoras en las empresas y prestaban los servicios allí. Hice como tres reemplazos y no, llegó un día y me dijo, la jefe me dijo, no, desafortunadamente no tengo más reemplazos, no lo puedo ubicar. Le dije, bueno, no hay lío, pues se intentó y salgo de allí y al mes me dijo un compañero del barrio donde yo vivía, que es donde vive mi mamá, me dice José Lancheros, me dice, Freddy, usted trabajó en fotocopiado, ¿cierto? Y le dije, sí, me dijo, y está trabajando ahora, le dije, no, y es que hay una vacante donde yo trabajo, en la Universidad Politécnica pero en colombiana, le dije, claro, ¿qué hay que hacer? Me dijo, sacar fotocopia, le dije, hágale papá. Entonces, me presenté a la entrevista, pues conocí allá unas máquinas de las que manejaban acá y me fue bien en la entrevista y arranqué, arranqué en esta gran institución el 16 de marzo de 1996, cumplí 25 años precisamente este año y ahí es cuando arrancó mi proceso en la universidad sacando fotocopias en una sede que quedaba en la carrera novena con 67, eso era de posgrados o algo así y yo en ese momento estaba estudiando, precisamente estaba casi por finalizar el técnico que estaba realizando y me acuerdo que a veces tenía tiempos muertos, entonces yo me llevaba mis pinturas, mis folder y en estos tiempos muertos yo aprovechaba y adelantaba mis planchas para que no pues tuviera que hacerlas en la noche, entonces aprovechaba el tiempo cuando estuve allí, allí, o así fue que empecé con el Politécnico en Colombia. Bueno, vamos a hablar porque Freddy ha hecho mucho dentro del Politécnico en Colombia, ha pasado por varias dependencias y ahí es donde conoce tanta gente y se hacía amigo de tanta gente, personalmente conmigo somos amigos hace ya más de 22 años, también que nos conocemos y compartimos en el Poli, pero cuando Freddy llega al Politécnico hace 25 años ya estaba de novio, ya conoció a una niña muy bonita con la que estaba saliendo muy contento, ella se llama Diana y hace años ya hablan de matrimonio, casi paralelo, ¿no? porque son 25 en el Poli y 24 de casado, entonces hablemos de esa familia. Éramos novios con Diana cuando entró a trabajar al Politécnico en Colombia, no, 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 la decisión tomada, hagámoslo, vamos a ver cómo nos va, creo que nos ha ido bien, ya vamos con 20, exactamente, 23 años conviviendo y 3 años de novios, y de este, de este matrimonio nacen mi motor, que son mis hijos, Santiago tiene 22 años, Steven, que es el menor, tiene 13 años, Santiago ya terminó su carrera profesional en la Universidad Alto Lima, él estudió ciencias del deporte, porque pues, como el papá le fascina toda la parte deportiva y sobre todo el fútbol, y Steven tiene 13 años, entra octavo, y también por el lado del deporte, aunque no es como Santiago, está practicando BMX, esa misma familia, y pues obviamente con mi esposa, todo este recorrido que hemos llevado con ella siempre, juntos. Pues orgullosísimo de esos dos hijos, veíamos en las redes sociales de Freddy, veíamos el grado del mayor, ¿cierto? De Esteban, de Santiago, veíamos esa foto, y pues ese papá pues feliz, demostrando ese diploma, orgullosísimo. Sí, total, es, no, es, el poder ver a sus hijos graduarse, el poder haber apoyado al ciento por ciento como, como me apoyaron a mí, obvio, gratitud ante todo, felicidad, por supuesto, el chico pues, muy, muy centradito también, durante todo su proceso, y, y cumplió también su objetivo que, que fue terminar su carrera, y pues claro, orgullosísimo con Santiago, por, por haber cumplido esa, esa meta. Pero, Esteban también, que es el menor también, consentido, y, y el que está todavía en el colegio, y está allá al ladito, ahí está juicioso también. Sí, Esteban, sí, 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 Esteban es el complemento, obviamente, eh, completamente opuesto, de pronto, a Santi, él es como que el que tenemos ahí, el que tiene la balanza, por decirlo así, él es lo, el travieso, el, el que, el que a veces refuta, como que, busca respuestas lógicas, y, y, y es el que, el que lleva ahí ese, el que lo pone a veces a uno a dudar o a tambalear, eh, algo travieso, eh, pero pues bueno, genios distintos, pero sí, eh, completamente felices por, por, por estos dos hijos, que, que han sido muy juiciosos, afortunadamente. Qué bueno, claro, es una, una familia muy bonita, que siempre los veíamos participando a los niños en las fiestas de fin de año, recibiendo los regalos, y, y de un momento a otro ya, señores graduados de la universidad, es cuando uno se da cuenta de que el tiempo pasa muy rápido. Sí, de que ya somos algo, no viejos, algo más maduros. Un poco más maduros, porque conocí, tuve la oportunidad de conocer a los dos niños, y conocerlos bien pequeñitos, y hoy en día, pues ya, verlos ya, ya señores, es cuando se da cuenta de que madurez rápido. Alcirita, Alcirita, los conoció muy, muy chiquis, y ya, ya están, pues Santi ya con 22 años, ya, inmenso. Ya no vive con nosotros, de hecho Santiago ya, por mogar, ya no vive con nosotros, entonces estamos solamente con este. Ese es, ese es el, dice por ahí una canción, los caminos de la vida, ¿no? Entonces, tienen que ir, hay que dejarlos volar, nosotros solamente, somos un paso allí, y pues, pues bueno, así es la vida, así hicimos nosotros con nuestros padres, nos, nos fuimos, hay que afrontarlo, duro, complejo, pero pues, entre comillas también, como, como tranquilo, porque pues sabe, o estaba uno preparado, que en cualquier momento podía suceder, no pensamos de pronto, que no es cosa que fuera. Claro, satisfecho por la, labor cumplida, ¿no? por la, sí, sí, total, total satisfecho, porque pues, precisamente esa es como la tranquilidad que uno tiene, Juan, y es que sabe uno que, que ha formado una persona de bien, y que se puede defender muy bien en la vida, entonces, yo creo que esa es la tranquilidad que uno tiene. Santiago, que nos está viendo aquí esta noche, le mandamos también un saludo, Santiago no se debe acordar de mí, porque yo estaba muy joven en ese momento. Claro que sí, los saludamos a todos, y a todas las personas que nos están acompañando, porque son muchas las personas que nos saludan desde acá, y mandan saludos como Carla, la profesora Carla, que siempre está con nosotros en nuestro programa, como María Lulú, que está aquí también, Emily, que está también aquí muy juiciosa, aquí Alexandra Carmona, bueno, todos los que nos, nos acompañan en ese programa, nos están viendo pues felices de tener a Freddy el día de hoy. Bueno, Freddy, entonces, hablemos de esas grandes pasiones, entonces, ya sabemos de que hay una familia muy bonita, hay un apoyo muy bonito, pero Freddy también es una persona de muchas pasiones, ¿no? Le encanta el deporte, y hay un equipo que sabemos todos, que quiere mucho, que es la América de Cali, que está hoy triste, porque ayer no les fue muy bien, pero, pero bueno. Sí, amante al deporte, siempre, siempre me gustó el fútbol, a pesar de que no practicaba fútbol once, o sea, fútbol de, pues cancha grande, por decirlo así, siempre fue más de barrio, más de, de microfútbol, en ese entonces se llamaba así, ahora hay unas ramas que son, fútbol sala, y bueno, fútbol de salón, y, pero, lo que nosotros jugábamos en esa época era microfútbol. Juan me hizo acordar en este momento que, mi mamá, como era rigurosa con nosotros, los sábados, teníamos que hacer el aseo de la casa completamente, y el domingo, yo me sentaba en las escaleras, viéndole a ella lavar, y le decía, mamá, puedo salir a jugar, entonces me decía, ¿ya hiciste todo? yo sí, ya hice todo, tareas, ya organicé todo, dale, toda la tarde jugando microfútbol, cuando ya estaba, cuando estaba en el colegio entre semana, yo me acuerdo que yo, llegaba de la escuela, almorzaba, me iba a jugar microfútbol, miraba el reloj, porque ella trabajaba muy cerca, yo trabajaba en Condimentos del Rey, ya era muy cerca donde nosotros vivíamos, entonces preguntaba siempre la hora, y faltando como una media hora, me devolvía corriendo a mi casa, lavaba el plato, el almuerzo, y llegaba mi mamá y no ha pasado nada, porque me fascinaba jugar, ya cuando crecí tipo 15 años, 16 años, que de pronto ya uno empieza a salir un poco más, jugaba microfútbol entre semana, hasta las 11, 12 de la noche, porque me gustaba muchísimo, me gustaba muchísimo el fútbol, y amante de la América de Cales y del rojo, yo no soy caleño, yo soy rolo, ¿rolos qué dicen? porque ayer también tocábamos ese tema, cachaco y rolo, la diferencia entre cachaco y el rolo, hijos de, de dos personajes que no son de Bogotá, pero pues nacido en Bogotá, y, no sé, de pronto la época, en ese entonces, la América de Cali era uno de los mejores equipos que había, y tenían cualquier cantidad de jugadores muy buenos, me enamoré de la América, no de pronto de Santa Fe, o de millonarios de, pues de aquí de la ciudad, no sé el por qué, me gustó muchísimo, muchísimo el América de Cali, me quedo con América de Cali, hincha, hincha fiel, esté donde está, y, amante de la salsa, entonces a veces me dicen que yo soy caleño, digo, no, yo no soy caleño, soy más rolo que la changua, pero, pero sí, amante de la salsa, amante de, de la América de Cali. El América es un equipo que era el orgullo nacional, lo sigue siendo porque es una gran institución, yo también siento mucha admiración por este equipo, soy millonario, ciento por ciento, pero el América de Cali era nuestro equipo de mostrar, porque en esa época a la que se refiere, Freddy hace referencia, es en la época donde siempre estábamos semifinalistas en la, en la Copa Libertadores, siempre nos faltaba el centavito para, para quedar campeones, ya empregamos sus campeones, fue una cosa terrible, pero, pero, era un gran equipo, era un gran equipo, y hoy en día lo sigue siendo, ¿no? El año pasado salieron campeones, pues está bien, está bien. Sí, 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 pero pues, bueno, ya uno ve el fútbol de, desde otra perspectiva, y, y no, ya uno dice el fútbol colombiano, desafortunadamente no tiene mucho, eh, pero obvio, obvio hay que seguir acompañando el equipo, el equipo de sus amores, y en este caso la América de Cali. Y seguir haciendo deporte, porque Freddy juega mucho, es muy buen jugador, ha hecho parte de todos los equipos, de funcionarios de la institución, y pues la sorpresa, y la noticia buenísima, que hace ocho días nuestro invitado, eh, nos comentaba, y es el profesor Andrés Rocha, y es que para el próximo año, vamos a tener equipo de fútbol, nuevamente de funcionarios, pues ya por lo menos tenemos a, a Edward, ya lo tenemos ahí, Edward Hernández ya está, planillado en el equipo, y Freddy también ya está, tenemos ya la representación del centro de medios. No, Juanito, desafortunadamente no, cuando entró a la universidad, cuando ingresó a la universidad, al año, eh, bueno, yo estoy en la 67, y, una persona, creo que fue incapacitada, de las que estaba aquí en el campus, entonces, eh, me dijo Rosendo Parra, que era mi jefe en ese entonces, me dijo que, que hiciera el reemplazo, entonces yo subo, hago el reemplazo, les gusta mi trabajo, Rosendo, les gustó mucho mi trabajo, entonces me dijo, no, nada, usted no se me vaya acá, mandamos a otra persona para abajo, pero usted se me queda acá, entonces me quedé aquí en la universidad, eh, y claro, el fútbol hace, muchos amigos, conocerse con muchas personas, entonces, alguna vez estaban jugando en la cancha, yo bajé, en mi hora del almuerzo, eh, eh, iba a jugar, claro, de una, no le dieron para nadie, empecé a jugar, les, les gustó de pronto como jugaba, y allí empiezo a ser como parte, de, de los equipos de, de la universidad, desafortunadamente, como al año, o dos años, de estar, eh, jugando, o ya con la universidad, aquí en la cancha, la, del poli, eh, tuve una lesión, tuve rotura de ligamento cruzado, y menisco de la rodilla izquierda, bajo naso completo, porque, pues, en esa época estaba alrededor de los, 23 años, más o menos, no recuerdo, entonces, pues, claro, a esa época, en esa, en esa edad uno juega, yo me jugaba hasta cinco partidos, los fines de semana, terminaba uno, me iba otro, que eran partidos de microfútbol de una hora, sufro esta lesión, duré un año sin poder jugar, con mucho temor, regreso a canchas, y afortunadamente, la, la cirugía queda bien, y continúo, sigo jugando, sigo jugando, porque, Juanchito, le digo que no, porque, precisamente, hace, cuatro años, creo que son cuatro años este mes, o cinco años, no lo recuerdo bien, jugando para, un torneo de secréditos, que era, el fondo de empleados, que teníamos aquí en la institución, jugando ese torneo, tuve rotura de, de ligamento cruzado, de oblicuo posterior, y meniscos de la rodilla derecha, no, en esa sí se me fue todo, hace como dos años, creo, antes de pandemia, sí, me operaron de la rodilla, pero solamente pudieron hacer una cirugía, está pendiente en la de los cruzados, y, ya no, ya veo que no, no puedo volver a jugar, entonces, fue bastante complejo eso, porque, pues dejar de jugar, y colgar los guayos, sabiendo que es una, pasión, pues nada, ahora lo veo, como se dice por ahí, desde la barrera, para jugar. Sí, sí, desafortunadamente es cierto, no, no, no se puede, arriesgar ya, porque llega ya una, a un momento de la vida, donde uno tiene que cuidar, todo eso, lo que le queda a uno, eso es cierto, es muy difícil. Tuve, tuve muchas distensiones de ligamento, y una vez, estuve, por la RL, y me dice el doctor, el ortopedista que me dice, venga, mi hermano, le va a hacer una pregunta, le dije, claro, me dice, ¿usted vive del fútbol? Y le dije, no, me dijo, ¿por qué lo hace? Le dije, porque me apasiona, porque me gusta jugar fútbol, dice, si el fútbol le da de vivir, puede seguir jugando, si no, hermano, retírese. Eso fue hace como 12 años, creo yo, porque tuve distensiones de ligamento, y bueno, y como tengo 12 de pierna, yo creo que tiene más carne, quién sabe qué, entonces, pues yo creo que también eso nos ayuda bastante, entonces, sí, sufrí esta lesión, y yo creo ya, Juan, que no puedo volver a jugar, entonces, Rochita se quedó sin su 10, y hablando, el fútbol precisa, pero Rochita va a tener un buen asistente, un buen compañero ahí, para dirigir la selección de funcionarios, necesitamos gente con experiencia. Una oportunidad gustoso, con la universidad estuve en las elecciones de, de administrativos, tuvimos, pues dentro de los 25 años, cualquier cantidad de compañeros, que han pasado por, por las elecciones, por los equipos, jugué con la selección de fútbol, de la universidad como estudiante, cuando estuve estudiando en la universidad, nos fue súper bien, al fútbol le debo eso, y fue que conocí Brasil, jugando fútbol, fútbol, fútbol de fútbol sala, en un torneo que hacía KIA, y para ese año le corresponde a las universidades, entonces, el profesor Javier en esa época nos inscribe, quedamos campeones, y el premio era, ir a representar a Colombia, porque era interuniversitarios, total, nacional, y representamos a Colombia, en Brasil, fueron ocho días, todo, pago como nos gusta, al gratín, conociendo los mejores hoteles, los mejores restaurantes, estuvimos en, porque ese torneo lo hacían en, un año antes del mundial, eso fue en el 2013, precisamente para el mundial del 2014, de Brasil, y fue una experiencia inolvidable, eso también me lo dejó el fútbol, y, y pertenecí, sí, al, al administrativo, y al, y al de la, y al de estudiantes. Claro, no, ya hay que, en este momento hay que seguir el fútbol a través de la televisión, y hay que cuidar las piernitas, porque, hay que, cuando regresemos a la presencialidad, ya al 100%, pues, y que volvamos a nuestra tradicional fiesta de fin de año, pues, toca seguir bailando salsa, porque me consta como las compañeras de la institución hacen fila para bailar salsa con Freddy en la fiesta de fin de año, entonces, hasta Alexander están todos ahí, hay pendientes para poder bailar, bueno, y retomando ya el tema, Freddy, de, de, a tu trabajo en el poli, pues, comenzamos, tú empezaste en la, en el, en el área de fotocopiado, pero rápidamente ya te vinculas directamente al poli, eh, y ya pasas por el departamento de, de almacén, llegas al almacén, llegas a varios departamentos, y es donde empiezas a, a cosechar esos grandes amigos que tú tienes, porque, pues, tú tienes todos tus compañeros del CMEA que te aprecian mucho, en la institución la gente en general te quiere a ti muchísimo, en recursos humanos, desde el bienestar universitario también te tenemos un gran aprecio, pero ustedes tienen un grupo muy bonito, que es el grupo de los súper amigos, ahí donde está, Arcirita, donde está, todos los que hacen sus paseos y sus fiestas y, muy unidos, cuéntanos ahora si toda esa parte laboral, ese desarrollo tuyo en el Politécnico Grancolombiano, antes de llegar a la parte ya como estudiante. Ok, vamos rápido porque el tiempo va corriendo, bueno. Si nos toca también segunda entrega contigo. Entro a fotocopiado, duró tres años con fotocopiado, crean o nace la, la tienda clase, que era la tienda universitaria clase, entonces estar atendida por estudiantes y no la, no la abrían a ciento por ciento, eran durante los huecos de los estudiantes precisamente. Entonces, en ese entonces Mauricio Salazar, que era el director de, de, de bienestar, si no estoy mal, y tenía la tienda a su cargo, entonces me dice que, que, que si quiero, entre comillas, administrar la tienda, pues yo no tenía ni idea de eso, hablo con Rosendo, con, con mi jefe, y me dice háganle, háganle hermano, es una oportunidad de cambio, eh, y aquí pues la verdad, no creo que, que vaya a surgir más de, sacar fotocopias, literal, que era algo que apasionaba hacer, que me gusta muchísimo atender a las personas, el servicio al cliente, entonces, nada, siempre entregado, eh, y bueno, se da la oportunidad con mucho temor, porque pues no hacía, no, no sabía hacer nada más, entonces dije, de una, listo, me arriesgo, me voy de una, voy a aprender, la doy toda, y entro a trabajar en la tienda universitaria, la tienda universitaria, me, hace que conozca muchísima gente, porque, yo digo que era un escampadero, porque muchos visitaban la tienda, tenían un break, o lo que sea, eh, siempre visitaban la tienda, yo tenía musiquita, en la tienda, eh, allí empezamos a vender de todo, me acuerdo, algo muy, y yo creo que Alcirita, eh, María Luisa, Emely, todas las que están conectadas, disculpen si me pasan muchos nombres, eh, en ese entonces tenían, de dotación, y era falda, ¿no? Entonces, andaban con, con, con sus, con sus medias veladas, yo hice que trajeran medias veladas, a la tienda universitaria, porque era precisamente como, suplir esas necesidades que se presentaban en la institución, y lo más chistoso era que, entre esas Emely, me llamaba y me decía, flaquito, necesito que me ayudes con un par de medias, entonces yo ya sabía qué día era, qué uniforme llevaba, entonces si era media negra o brown, entonces, te las encargo yo, listo, cuando llegaban a la tienda, corriendo para cambiar de las medias, tenía yo el parecito de medias allí, la talla, el color que correspondía, para los uniformes, vendimos de todo, de todo, vendimos en la tienda, desde música, ropa, bueno, en fin, fue también, una experiencia muy agradable, enriquecedora, obviamente, porque fue algo diferente, a lo que, a lo que yo hacía, me va muy bien, afortunadamente, y después de la tienda, se da la posibilidad, de entrar a medios audiovisuales, en ese entonces, estaba Juan Fernando Montañez, hoy rector de la institución, como director de medios audiovisuales, y, y se da la oportunidad, de hecho, yo hablé con el Chirita, y me dice, claro, si se puede, y se da la oportunidad, puedes entrar a medios audiovisuales, siempre y cuando, pues obviamente, está la vacante, se da la vacante en medios audiovisuales, gracias a Juan Fernando Montañez, y a otra persona, que aprecio muchísimo, que Juanito lo conoce, Juan de la Concha, Juan Germán de la Concha, y, así es que ingreso a medios audiovisuales, entro a la parte de sonido, sin aprender, sin saber, obviamente nada, imagínate, fotocopias, tienda universitaria, y llego a medios audiovisuales, en la parte de sonido, y ahí arranco en medios audiovisuales, entro a trabajar, con la parte de sonido, luego, desafortunadamente, pues hay, unos temas ahí, con la institución, sale mucha gente, en esa época, pues yo estaba ahí, como por salir también, en esta reestructuración, que se hizo, pero me dice Juan, me dice, hay la posibilidad, de que usted esté, en el almacén de fotografía, porque necesitamos los dos turnos, turnos de la mañana, turnos de la tarde, se le mide, y como siempre, dije, claro que sí, entonces, eso era algo nuevo, también para mí, porque ya tenía que ver, algo de fotografía, de cine, de televisión, entro al almacén de fotografía, y allí me quedo, entré, en el turno de la tarde, después de un tiempo, paso a liderar, todo el grupo, de compañeros, que muchos están conmigo, en este momento, y allí es que me quedo, con medios audiovisuales, empiezo a estudiar, medios audiovisuales, precisamente, y fue chistoso, bueno, chistoso no, porque, resulta que, yo estaba ya con la idea, de empezar a estudiar, sale un, hicieron como, cómo se le puede llamar a esto, como un convenio, con la universidad, minuto de Dios, yo ya estaba, ese año, no sé si el tirita, se acuerda, si me está escuchando, yo ya estaba, con los papeles listos, para pasarlos, a entrar a estudiar acá, cuando sale este convenio, era minuto de Dios, y era para hijos, y cónyuge, entonces, le digo a mi esposa, salió de esto, beca 100%, entra a estudiar, entonces, ella me dijo, me dijo, no, habíamos quedado, en que tú entrabas, tú terminabas, y luego iba yo, entonces, le dije, no, esta oportunidad, no se puede desaprovechar, si yo sigo en la institución, puede que, que puede entrar a estudiar, pero no podemos desaprovechar, entonces, llegó y me dijo, listo, yo voy a empezar, pero con la condición, de que yo termino, y arrancas, me puse a hacer cuentas, y dije, no, ni abate, en cinco años, yo ya tengo tantos, ya estoy muy viejo, entonces, se termina, termina ella de estudiar, ella terminó de estudiar, en la minuto, licenciatura en humanidades, y lengua castellana, y, me dijo, bueno, arranca, se da, se da todo, eh, me dan la posibilidad, el doctor Sergio Hernández, que en esa época, era nuestro jefe, eh, de que fuera el coordinador, de producción de audio y video, y me dice, Freddy, hay esta posibilidad, pero, necesitamos que usted, eh, se profesionalice, y, yo dije, bueno, listo, que voy a estudiar, obviamente, medios audiovisuales, me apasiona la fotografía, eh, mire a mi alrededor, y, pilo ya en ese entonces, Andrés Pilonieta, mi jefe, ya era jefe mío, entonces, Pilonieta, eh, estudió, medios audiovisuales, con énfasis en televisión, Fernando José Jaramillo, que es el otro coordinador, eh, hizo énfasis en sonido, entonces, dije, aquí está, énfasis en fotografía, para que tengamos como un grupo de trabajo, eh, compacto, pues, y, y, y manejemos todas las áreas, entonces, profesional, eh, de medios audiovisuales, con énfasis en fotografía, eh, en sonido, y en televisión, que es Andrés Pilonieta, inicio a estudiar, fue, muy enriquecedor, fue muy bacano, pues, trabajaba acá, estudiaba acá, medios audiovisuales se daban en el día, me tocaba, salir de clases, venir a trabajar, de nueva clases, entrar a trabajar, en fin, pero muy chévere, muy chévere, complejo, porque pues, como era en el día, muchos, muchos chicos, muchos pelados de 17, 16, 18 años, estudiando al lado, el man de 30 y Piola, en esa época, eh, tratando de mantener una beca, porque pues, obtuve una beca por la institución, gracias a la institución también, que pude estudiar, por esa beca, de lo contrario, creo que no hubiera sido posible, y el fondo de empleados, secretos, que estaba en esa época, daba también un porcentaje, pero obviamente, eso era con, con, con el promedio de notas, entonces, mi promedio de notas, tenía que ser más o menos, 4, 3, 4, 5, para poder obtener, la beca de la universidad, que obviamente era, creo que 4, no recuerdo, pero con el fondo de empleados, creo que era 4, 3, entonces, sí o sí tenía que tener 4, 3, entonces, la universidad me dio, el 80%, y el fondo de empleados, daba el 25%, entonces, mantuve mi promedio, durante toda mi carrera, y, y siempre tuve el 100%, el 80% y el 20%, pero fue durísimo, entonces, a los chicos, algunas veces les gustaba trabajar conmigo, cuando trabajaba, cuando hacíamos trabajos en grupo, otras veces no, porque yo era muy exigente, entonces, ellos eran, 3, para pasar su materia, y ya, a mí me tocaba, 4, 3, sí o sí, entonces, era muy exigente, pero eso también, me sirvió muchísimo, porque pues, armé un grupo de trabajo, en fotografía, muy chévere, termino, termino mi profesión, o la, mi pregrado, y luego, estudio una especialización, en gestión educativa, también con la universidad, y gracias al Poli, también becado, con un porcentaje. Qué chévere, y todo eso que nos cuenta, la superación tuya, es muy bonita, y que llegas a hacer, lo que te gusta, que es, una de las pasiones, que tú tienes, que es la fotografía, porque los que, te seguimos en redes, en Instagram, por ejemplo, vemos esas fotografías tuyas, tan bonitas, que tomas, de esa calidad, que tomas, excelentes, eres muy paisajista, te gustan mucho las flores, y esa clase de fotografía, y ahí lo estás haciendo, luego de todos los estudios, es uno de tus hobbies, esa es la fotografía. Sí, 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 no desaprovecho, el tomar fotos, cuando veo la oportunidad, porque yo siento que, que no todas las veces, se hace fotografía, sino, hay momentos especiales, tiene uno que detener, los ojos muy abiertos, porque puede que hayan situaciones, en cualquier momento, minúsculas, algunas veces, muy pequeñitas, y, y puede haber una muy buena foto allí, entonces, trato de estar muy atento, y, 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 y hacer fotos, a veces, duro un mes, 20 días, sin subir una foto, pero siento que, como que no está el momento, cuando veo algo, que me llama la atención, tomo la foto, y la subo. Sí, y, ya tienes para hacer una muy buena exposición, podrías hacer una exposición, de fotografía, ahí en el, en el auditorio, ¿no? Chévere, 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 poder llegar a hacer eso, cuando viajo, porque tuve también, o tuvimos ya, con mi esposa, después de un tiempo, tomar la posibilidad, de, de viajar anualmente, ¿sí? Alguna vez, precisamente, nos fuimos para Cali, estuvimos en Cali, eh, donde los padrinos de, de, de Steven, que son caleños, entonces, el Cali por ahí, siempre va ligado conmigo, no sé por qué razón, entonces, eh, iniciamos ese viaje a Cali, y yo le dije a mi esposa, le dije, eh, pues, tratemos, vemos la posibilidad de hacerlo anualmente, de, 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 de conocer, conocer Colombia, me gusta, me gustaría conocer Colombia en su totalidad, y arrancamos, iniciamos, iniciamos estos viajes, anualmente, y estuvimos ya en varios sitios de Colombia, eh, aprovechaba para llevar mi cámara, y, y, y tomar algunas fotos, pero, eh, después de un tiempo, dejé de hacerlo, Juan, porque, o disfrutas, con tu familia, o te dedicas a hacer fotos, porque una cosa es hacer fotos, y otra cosa es estar con tu familia, si estás de viaje, o de paseo, por decirlo así, entonces, habían momentos, como que uno decía, aquí estaba la foto, pero, pues, estamos o no estamos en familia, entonces, muchas veces tuve que dejar la cámara a un lado, pero siempre la llevo, y ahora la facilidad, ¿no? de lo que hablábamos ahorita, la tecnología, la facilidad, es tener un celular, y ahora, yo siempre les digo, a los, a los chicos, porque también he dictado algunos talleres, algunas clases aquí en la universidad, con los chicos, digo que uno ya no tiene celular, sino tiene uno, una cámara, que sirve para llamar, porque, le meten, eh, tanta tecnología, una cámara, que uno dice, puede hacer una cosa, se pueden hacer unas, muy buenas fotografías, con un celular, claro, eso se, y hoy en día, ya que, que Santiago, y que Steven, ya han crecido, pues ya, queda más tiempito, para sacar fotografía, ¿no? Sí, sí, de hecho, estuvimos, ah, bueno, por pandemias, afortunadamente, no pudimos, no pudimos viajar, entonces, esto quedó ahí como, como quieto, espero volver a retomar, porque es una experiencia, súper agradable, y el conocer Colombia, y el poder estar en familia, compartir como, como esos momentos, esos cuatro, cinco, seis días con ellos, que es única y exclusivamente a eso, a, a estar con ellos, y a conocer, entonces, claro, sigue, sigue, es, es, es muy chévere eso, pero por pandemias, afortunadamente, no pudimos, no pudimos hacerlo, trato de viajar en, en carro, trato de hacerlo, porque puedo parar en algún sitio, que me llame la atención, conocerlo, de pronto una foto, yo a veces voy en el carro, y veo algo, un atardecer, un amanecer, y parqueo, y hago la foto, a diferencia de, si estás en avión, bueno, pronto, foticos en el, en el avión de las nubes, pero pues, no es lo mismo, no es lo mismo, claro, bueno, en esos 25 años, que tú ya llevas con, con el, con la institución, 25 años, con el Politécnico de Gran Colombiano, en el cual has sido estudiante, y has trabajado, y has pasado por, por varios, dependencias, pues también tuviste la oportunidad, de ser docente, ¿cómo fue esa experiencia, de transmitir el conocimiento, a esos muchachos, que, que a veces son difíciles, o a veces son muy receptivos también, ¿no? Sí, 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 yo, eh, tuve la posibilidad, y todavía lo estoy haciendo, estamos dictando, desde el Centro de Medios Audiovisuales, talleres para los estudiantes, que son, o sea, creamos como unos talleres, de refuerzo para ellos, y, y, siento que tengo, la, la facilidad, como de llegarles a ellos, y es precisamente, yo creo que esa es como la, como la fortaleza que puede tener uno, y es que precisamente, esté uno haciendo ese trabajo, o sea, eh, el estar haciéndolo a diario, uno aprende muchísimo, sabe cuáles son los errores, que se pueden cometer, a diferencia de la academia, cuando yo estaba en la academia, eh, pues sí, la teoría, y de pronto algo de práctica, pero pues, no era tan completo, ¿sí? Pues hay muchas cosas, cuando ya uno trabaja afuera, cuando ya está en la realidad, ya empiezan a salir, todos esos interrogantes, que uno dice, miércoles, esto nunca me lo dijeron, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo lo hago? Entonces, es precisamente eso, yo trato de no quedarme con nada, sino transmitirle, todas esas experiencias, a los estudiantes, y algunas veces, trato de ser hasta jocoso, con cosas que me han sucedido, que me sucedieron, antes de, es decir, cuando, cuando, es que trabajé, como, hice algunos freelance, con algunas, con algunas, empresas, y, y allí aprendí también muchísimo, entonces, donde se aprende muchísimo, es así, haciéndolo, entonces, me, y era empírico, entonces, aprendí muchísimo allí, hice unas cosas, que uno dice, Freddy, porque las hizo, pero gracias a esos errores, se los transmito a los chicos, a los que les he dictado, los talleres, y se ríen los chicos conmigo, pero les cala eso, les queda eso, que esos errores, se pueden cometer, entonces, es cuando uno aprende, esos errores, yo creo que es cuando es más, más enriquecedor. Bueno, ya en estos últimos minutos, ya nos quedan, seis minuticos, el tiempo se pasa aquí, rapidísimo, siempre en conexión talentos, y más hoy, pues nada, muy triste, porque, pues ya es nuestro último programa, del año, retomaremos el 14 de enero, con nuevos invitados, en un nuevo formato, y seguimos desde, de conexión talentos, pero en estos últimos minutos, Freddy, podemos decir, que tú eres muy amigo, de tus amigos, tú haces unos grupos, el equipo de trabajo, que ustedes tienen, el CMA, es muy bonito, son muy unidos, Edward, Juan Carlos, John, Pilo, todos ustedes, pero tú también tienes, tu grupo de amigos, en la universidad, personas que ya no están, desafortunadamente, no están en la institución, pero que ustedes siguen, en una muy buena comunicación, ¿cómo te defines tú, como amigo? Nada, creo que, el poder haber hecho ese grupo, y, no sé si Juan se refiere, a los super amigos, obviamente, hay más grupos, pero los super amigos, no más el nombre, lo indican, es precisamente, por eso, porque, nace, de, de reunirse, con personas, a la rumba, en ese entonces, estamos hablando de, 18, 20 años, de salir y compartir, y, y crece ese grupo, nace ese grupo, de los super amigos, que son personas, que nos conocemos, desde hace tiempo, y que, son súper especiales, todos son, súper amigos, precisamente, entonces, creo que, la forma de ser mía, Juan, no sé, la jocosidad, el, el descomplicado, porque a veces, es complicado, otras veces, también, el ser, soy, muy ordenado, entonces, eso también hace, que, que complementen los equipos, porque, o estos grupos, porque, creo que todos somos un complemento, ¿no? Entonces, este man hace esto, esta niña hace esto, otro, él hace esto, entonces, se complementan esos equipos, y creo que, que es eso, yo, trato siempre de ponerle, como el espíritu, de la recocha, y la mamadera de gallo, en el grupo, y creo que, eso es lo que me, que me lleva, y no solamente con el grupo, los súper amigos, siempre soy así, siempre soy tomador de pelo, soy mamagallista, a veces creo que me paso, pero ya me conocen, entonces, creo que, que eso es como, eso es como lo que yo puedo decir, que, que me ha servido para, para poderme, mantener en grupos, o tener grupos, o tener grupos, de amigos en la institución, a veces no son ni grupos, sino, son compañeros, o son, amigos en la institución, pero el ser abierto, y el ser, como soy, creo que, le abre uno las puertas, a las personas, sin, como poner esa barrera, ¿no? Si no, bienvenido. que chévere, y ahí, ya se nos pasó la hora, rapidísimo, hablando, ya nos toca también, programar una segunda entrega, porque, son muchas de las, pasiones, de los gustos, de los jóvenes de Freddy, que se han quedado por fuera, hablamos del deporte, hablamos de la fotografía, nos hizo falta, hablar del canto, porque Freddy, es un excelente cantante, canta muy bonito, y ha participado, en los festivales, de la canción, de la universidad, y ha representado, a las áreas, en las que estaba trabajando, en esos momentos, ¿no? Tuvimos una final, muy interesante, hace algunos años, corría el año 2000. La primera, la primera, el primer evento, que se hizo, que se hizo precisamente, y quedé con Juan, en la final, Juan, también canta muy, muy bonito, él, él, él quedan, como finalista, y como campeón, del primer evento, que hacen, yo quedo en segundo puesto, pero sí, fue una experiencia, como chévere, yo la verdad, no siento, o no creo, que cante, pero me gusta, y me gusta arriesgarme, me gusta hacer de todo, yo trato de hacer de todo, de hecho, me acordaba también, Juan, ahorita, los torneos de bolos, yo nunca había cogido, una bola de bolos, en mi vida, y cuando nace, un torneo de bolos, en la institución, entonces me dicen, ¿va a jugar conmigo? me dice Fernando Cabra, una persona, también muy especial, de deportes, que estuvo aquí, en la universidad, y me dice, feo, flaco, ¿vas a jugar bolos? y no, no tengo ni idea de eso, entonces le dije, pero hágale, métame en el equipo que yo le hago, y me pongo en la tarea como de meterme en el cuento, y nos va muy bien, también fuimos finalistas varias veces, no soy buen jugador de bolos, pero trato de hacerlo mejor, y pues afortunadamente me ha ido bien, ahora tenemos otro equipo, obviamente ha cambiado bastante, pero siempre estamos ahí como en los primeros lugares, entonces los bolos también fue algo que llegó de la nada, y también me gusta muchísimo jugar bolos, aprovecho con Carmona a veces, de irme a, ¿qué hubo loco? ¿qué está haciendo? No, nada, vamos a jugar bolos, vamos a jugar bolos, y son muchas cosas que se han olvidado, que a medida que, que Juan va mencionando, sí, claro, había olvidado lo del canto, lo de los bolos, bueno, en fin, y hay muchísimas cosas por decir, claro que sí. Las fiestas de fin de año, tantos momentos compartidos, pero definitivamente ya nos comprometemos a una segunda entrega, porque el tiempo se nos acabó ya, ya empieza aquí nuestro director Pilonieta, aquí nuestro productor Edward, ya empiezan aquí por el interno a hacerme señas, entonces pues ya, de todas formas Freddy, muchísimas gracias por estar en Conexión Talentos, ha sido una charla supremamente enriquecedora, qué bonito conocer más de tu historia, y hablar contigo siempre con esa humildad, con esa sencillez, con esa sinceridad, con esa honestidad, que siempre tú lo haces, de verdad que somos muy afortunados de contar en la institución con personas como tú, de tener yo personalmente un amigo como tú, que siempre le saco canas a Freddy, porque a última hora llamo, necesito un micrófono, tengo evento, pero ahí siempre tengo el apoyo, Freddy, muchas gracias, gracias por estar en Conexión Talentos, y nada, los micrófonos y la cámara en estos momentos son tuyos, para que te despidas de todos esos superamigos, que te están viendo, y que siempre te acompañan, y que igualmente, igual que yo, agradecen el que estés hoy con nosotros, gracias Juanito por la invitación, no los puedo mencionar a todos, a mis superamigos, ellos saben quiénes son, los llevo en el alma, los llevo en el corazón, a todos los que han pasado por la institución, así no estén en el grupo de los superamigos, al resto de compañeros, a todos los quiero muchísimo, como ustedes lo saben, a Juanito, a Charlie, que en este momento estamos en un evento, en la plazoleta, me vine rápido, me coloqué el saco, porque pues estaba en camiseta, trabajando, y corraba para Conexión Talentos, aquí estoy, saludos a todos, gracias a la Universidad Politécnica, yo era en colombiano, por abrirme las puertas, y todo se lo debo a la universidad, todo se lo debo a la universidad, quién soy, cómo soy, mis hijos, mi familia, todos gracias a la universidad, obviamente tenemos que poner de nuestra parte, porque las cosas no se dan solas, pero si te abren las puertas, aprovechalas, saben dónde estoy, en Centro de Medios Audiovisuales, muchos tienen mi número telefónico, como siempre, con el corazón abierto, para todos ustedes, los quiero mucho, y muchas gracias Juanito, por la invitación, si hay una segunda parte, bienvenida papá, que hay mucho por hablar, claro que sí, el próximo año traemos segunda parte, claro que sí, amigos, muchísimas gracias por estar en Conexión Talentos, la invitación para el próximo año, a partir del 14 de enero, con nuevos invitados, feliz navidad, y feliz año para todos ustedes desde ya, hasta siempre, chao, chao,